¿Qué es la tasa de cambio? Y durante muchos años vivimos con una tasa de cambio que estaba por debajo de su nivel normal. Todos los países que han sido exitosos en la exportación, los tigres asiáticos siempre mantuvieron una tasa de cambio por encima de su nivel de equilibrio. Yo pienso que hemos llegado a ese nivel, a un nivel de equilibrio, un nivel poco por encima de ese nivel de equilibrio o al nivel de equilibrio y eso tenemos que aprovecharlo para poder fortalecer toda nuestra capacidad exportadora, cafetera y no cafetera. Pero aparte de todo esto, y tengo que decirlo y lo hago con mucho orgullo, lo hago con orgullo por lo que esto representa, el respaldo que mi gobierno le ha dado a los cafeteros es tal vez el mayor que han recibido los cafeteros de cualquier gobierno en toda su historia y los apoyamos con recursos no venideros, con recursos constantes y sonantes y cuando más lo necesitaron. Hemos entregado a los caficultores más de 2.5 billones de pesos, de los cuales un poquito más de la mitad, 1.3 billones por concepto del llamado PIC, Protección del Ingreso Cafetero, y más de medio billón por el ICR, entre otros rubros. Y hemos entregado a través de Finagro, créditos por 3.2 billones de pesos, para más de 475 mil proyectos productivos, desde siembra hasta renovación, casi todos respaldados por una garantía del Fondo Agropecuario de Garantías.